Hasta el 30 de abril estamos actualizando los legajos de todos aquellos usuarios que no hayan hecho el año pasado el reempadronamiento, solo por este año. Les recordamos eso, les recordamos que es obligatorio el reempadronamiento, la actualización de los legajos y también recordar a los usuarios, usuarias o al público en general que el subsidio que nosotros estamos proponiendo es para el consumo residencial, no comercial, o sea, no actividades comerciales o con fines de lucro y el requisito es no contar con la red de gas natural por la puerta de la casa. También esto se hace teniendo en cuenta que se acerca el frío, ¿no es cierto? Y es un buen momento para ya que cada uno cuente con su gas pertinente. Exactamente, más allá del reempadronamiento, digamos que es una actividad que se hace como dije recién, obligatoriamente todos los años, digo, nosotros no cortamos el servicio de gas porque entendemos que es un servicio esencial, que es indispensable en la provincia y sobre todo en los meses que se acercan. De hecho, a partir del mes de mayo ya se toman los meses fríos y se duplica la carga que subsidiamos. ¿Cómo debe hacer el vecino para poder reempadronarse? Puede comunicarse por correo o por teléfono. Los correos son reempadronamiento Río Grande, reempadronamiento Ushuaia o reempadronamiento Tolwin arroba gmail.com o pueden también hacerlo a los teléfonos que en Río Grande es 2964-62-7775 en Tolwin 2901-40-75-7413 y en Ushuaia 2901-45-9515. ¿La demanda del servicio es por igual en ambas ciudades? Sí, no fluctúa mucho, la verdad, entre lo que es Río Grande y Ushuaia. Tenemos más o menos la misma cantidad de usuarios y en Tolwin alrededor de unos 700 usuarios.